Venimos trabajando en un proyecto súper interesante que nos tiene emocionadísimos entonces les quiero contar y les quiero mostrar qué está haciendo el equipo y por aquí tenemos a Paula que está grabando ¿Cómo vas? Ahora les quiero mostrar qué está haciendo nuestro otro miembro del equipo Él es Moisés, hola Moisés, ¿cómo estás? Cuéntanos qué andas haciendo Buenas, hoy estoy realizando ya las mejoras a la landing page que tenemos programada a salir próximamente ¡Chao, chao!